¡Suscríbete! No sé, vos sabrás. No es una tomografía. Tengo que hacerme un análisis en el ojo, un estudio. No importa, señor, por favor. No se preocupe, señor. No se preocupe de qué va a hacer. Me tienen esperando desde las 7 de la mañana. No aguante más. Bueno, de las 7 de la mañana es imposible. No somos todos irresponsables en este sanatorio. Se acaba de orinar en plena sala de espera. ¿Sabes dónde? ¿Qué tipo está acá? Hace una hora tratando de... Perdóname, hace una hora que está acá. Si no le digas nada. Yo por lo menos lo vi así. ¡Se meó! ¡Se meó en el corredor! ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, acompáñame, por favor. No le puedo hacer el análisis a vos tampoco. Va a tener que venir mañana. Qué vergüenza. Pero es humillante. No lo puede tratar así. No lo puede tratar así, señor. Eso pago. Eso pago. Páguese pañales. Desde las 7 de la mañana que está. Desde las 7 de la mañana. Ahora tampoco. Qué error. Pero ya hace un mes aquel ahora, doctor. Mira todo lo que tenía acumulado. Disculpen, disculpen. No, no hay problema. No, por favor. No sé, Paula, ¿se querés ir? Sí, sí. ¿Se querés ir a andar? No. No, te banco. Acá no te dejo sola. No sé si no es fiebre, ¿eh? No sé. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿usted por qué venía a hacerse de análisis? Por lo de la retención de los líquidos, señor. Ajá, bueno. ¿Cómo no vas a retener líquidos si estás embarazada? Mirá. ¿Cómo que sí, señor? Te felicito. ¿Cómo está embarazada? Está embarazada. Está embarazada. Sí, 6 años. de mi hija. Es una mina. Felicito, abuela, usted también. Está embarazada. Bueno, pero Flaco agarró un poco más de psicología, viste. Es una buena noticia, creo yo. Sí, pero fíjate también la... La verdad que tiene. El ojo. El ojo. Sí. Ay, no te puedo creer. Ay, por favor. Qué animal, ¿cómo se lo va a decir así? ¿Lo va a decir? ¿Se me va? No, una atrás de la otra. Este lugar es de terror, Dolores. No, yo no me gusta entender más con este tipo, no. No, no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No sé, ¿estará bien? ¿Estás bien? No, pobre, yo ya no hago más nada. Anda y preguntarle si estás bien, yo no quiero saber más. No te muevas, no te muevas. ¿Te hicieron esto? ¿Sabés lo que pasa? No me quiero, no me quieran operar. ¿Te da un poco de miedo? Me da miedo, pero tengo un plan. No me escondo, vete así la boluda, si vienes le decís que me voy por allá. No, yo perdoname, pero no voy a ser cómplice de tu locura, flaco. ¿Dónde sigas la corriente? Que el tío está loco. ¿Se escondió? Es una clínica psiquiátrica de valores que te olvidás y equivocás. Y mirá lo que es el médico. No, no, yo no le contesto, te olvido de abajo. No, 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 esto es mucho, esto es mucho. Pero le vas a tener que terminar operando todo. ¿Qué es todo este griterío? ¿Cómo nada? Me pegó este gordo lechón. ¿Cómo? Yo no te toqué. ¿Cómo? Yo le pegué. Sí, vos me pegaste, gordo boludo. ¿Cómo le vas a pegar a un paciente? No, 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 momento. Yo no lo toqué. ¿Te pegó? ¿Te pegó? No, no vi nada. Me duele la gamba. Eso no es que va tranquilo. Sí, hay que tratar mejor a los pacientes, en serio. No, 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 no. Sori, Paula, si querés ir a andar, yo me voy a quedar porque el ojo no loco. Llámame al jefe de turno ya, por favor, te lo pido. Yo voy a llamar al jefe de turno. Vamos. No llamé a ti. Vamos ya, teodorino. No pasa nada, pero está todo bien. Pero ¿cómo no pasa nada? Todo bien se tiene que operar, está todo bien. Pero me entendés poderísimo, hermano. ¿Cómo no pasa nada? A ver, por favor. Por favor, tranquilo. No pasa nada. No, no, no. Acá yo no he... ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué pasa acá! ¡Por favor! Tranquil, ese te. Por favor. ¡Pará, pará, 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 Paula! ¡Pará! ¡Es una joda! ¡Pará, es una joda! ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa terrible! ¡Esa terrible! ¡Esa terrible! ¡Esa terrible! Allá, mirá. Pará, pará, que tenés una cámara allá. ¡Mandad un saludo a esa cámara! A ver, allá atrás. ¡Esa terrible! Ahí, mandad un saludo. ¡Esa terrible! La onda así. ¡Ay, que hacías con el buen humor, pero esa te voy a agarrar! ¡Esa terrible! ¡Fuego, eh!